Y abre las puertas a un amigo de la casa. Muy bien, un amigo de la casa que hace tiempo que no charlábamos. Ya está con nosotros desde París, desde Francia. Jesús Dupont, bueno, este gran artista argentino, siempre triunfando allí en Europa. Le damos la bienvenida, lo saludamos para que nos cuente un poquito acerca de cómo marchan las cosas por allí. ¿Cómo estás Jesús? Hola, ¿qué tal Julieta? ¿Qué tal Isisiel? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno. Bien, muy contentos de recibirte. Contanos en qué lugar estratégicamente estás ubicado ahora, bueno, para contarnos cómo marchan las cosas allí en París. Estoy aquí en La Bastille, muy cerca del monumento de La Bastille. Estamos acá en unas pocas cuadras de La Bastille, en el barrio número 11. Bueno, qué lindo escenario, Jesús. Muy bien, bueno, ya ha caído la noche. Está lloviendo, está lloviendo, hace frío, muy diferente con ustedes. Bueno, por aquí mucho calorcito te cuento. Pero bueno, contanos por qué, la verdad que está bastante complicada la cosa. ¿Qué pasa con la Torre Eiffel, Jesús? Bueno, lo que pasa es que a partir del día lunes la Torre Eiffel se cerró por una huelga que están haciendo justamente los sindicatos que pertenecen a la Torre Eiffel y que trabajan en la Torre Eiffel porque ellos consideran que hay un desequilibrio en las inversiones y en los gastos que se están haciendo en estos momentos previos a unos tres o cuatro meses de lo que son los Juegos Olímpicos 2024 que van a estar pasando aquí en París. Entonces, los sindicatos consideran que hay un manejo de dinero que no está siendo bien utilizado porque además uno de los detalles que va a suceder es que parte del metal de la Torre Eiffel de lugares estratégicos va a ser usado para las medallas de los ganadores de los Juegos Olímpicos. Entonces, esto está generando un problema, un dilema porque obviamente todos los que trabajan aquí en la Torre Eiffel son franceses y son muy nacionalistas y el ayuntamiento de acá de París es el que está encargado de administrar esto, es el que tiene más del 90% de la concesión de este monumento nacional y ellos consideran que no está siendo bien administrado y que la Torre Eiffel necesita mucho más mantenimiento para la cantidad de turistas que va a agregar cuando se han iniciado los Juegos Olímpicos. Aproximadamente, anualmente la Torre Eiffel recibe 6 millones de turistas. Imagínense ustedes todo el mantenimiento que tiene que tener este monumento para soportar un peso constante desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas que es cuando cierra normalmente la Torre Eiffel al público. Bueno, el turismo me imagino que ha sido uno de los puntos críticos. Veíamos allí mucha gente que se ha llegado a este lugar con la posibilidad de volver a recorrerla y no ha tenido esa chance. ¿Hay reclamos, hay marchas, hay algún tipo de manifestación social allí, Jesús? Bueno, no, la verdad que esto es algo que está pasando a nivel nacional y aquí en París. Si sos turista y te toca tener esta situación, lo que están haciendo es devolver el ingreso del ticket o muchos están proponiendo justamente de derivarlos a otros monumentos. O sea, no puedes visitar a Torre Eiffel pero que ese ticket te sirva para ir a visitar el Arco de Triunfo. Esas son algunas de las técnicas o tácticas que se están manejando en este momento para la cantidad de turistas que ya compraron de antemano su ticket para poder subir a la Torre Eiffel y un montón de gente que está cazando y de la luna de nieve y todo eso que afectó bastante. Bueno, ya París no es la misma. Pero contanos porque, bueno, dejaste ver en tu relato como que hay un planteo mucho más profundo con esto de perder el valor del ticket. ¿Es seguro subir y visitar la Torre Eiffel con esta falta de mantenimiento que están, bueno, poniendo sobre la mesa los mismos trabajadores y los gremios justamente que se encargan del mantenimiento? Bueno, mira, yo estuve hace un par de meses y para subir a la Torre Eiffel tenés dos formas. Una la podés hacer por escalera y otra la podés hacer por ascensor. Son dos actividades completamente diferentes, la experiencia es totalmente diferente. Yo lo hice por escalera, por una cuestión de hacer un poco de ejercicio, pero también porque creo que merece parar en cada sector y ver París, ¿no? Y la verdad que el mantenimiento de la Torre Eiffel sí deja mucho que dejen en ese momento y es con justa razón que los sindicalistas y la gente que trabaja ahí hacen ese paro porque están ahí, lo viven día a día, saben la cantidad de gente que va a la Torre Eiffel, de cómo es el comportamiento. Y aparte, digamos, en la Torre Eiffel ustedes dicen, fíjense, o sea, un ticket el más barato te sale 20 euros. Y después de ahí tenés hasta 150 hasta llegar a la cima. O sea, los valores que maneja el ayuntamiento, es el monumento con el que más hacen dinero aquí el ayuntamiento de París. Entonces creo que está muy bien que hayan hecho esta huelga para que no sea un desequilibrio y no pasen presupuestos exagerados que en realidad después todo ese dinero, ¿a dónde va? Es hecho lo que quieren saber. No, aparte está bueno anticiparse algún tipo de situación, alguna tragedia que pueda llegar a suceder. Me parece muy interesante. Pero por otro lado sale el sol también porque la Catedral de Notre Dame tiene la posibilidad de volver a brillar con ya la chance del final de obra, de sacar los andamios. Y esa linda posibilidad que tiene la aguja de la Catedral de Notre Dame que vuelve a brillar, Jesús. Sí, es verdad. Este es otro de los hechos que pasó también ahora acá en París, hace muy poco. Se puede ver la cruz y la flecha de la Torre Eiffel nuevamente. Eso es algo que da mucha esperanza para todos los religiosos y también para París como uno de los monumentos de arquitectura gótica más importantes a nivel mundial y de lo que vendría a ser justamente la arquitectura religiosa. Están todos también muy instantes para ver cuándo se va a poder entrar otra vez. Eso es algo que todavía no sucede porque hay mucho mantenimiento. El interior fue muy grande y ya hace aproximadamente cuatro años que esto se está restaurando. Se ha llevado un... Se ha hecho un gran trabajo alrededor de esto y se espera justamente que para finales de este año, principios de año próximo, se pueda justamente poder tener acceso y tener una Catedral de Notre Dame renovada y también la fachada está haciendo limpio. O sea que, cuando venías acá a la Catedral de Notre Dame, lo que veías era un monumento que siempre estaba contando la historia por toda la cantidad de... De modo que había en las paredes... Hoy eso no lo ves más. Hoy ves un monumento limpio que gracias a... Bueno, gracias no porque fue algo desafortunado que pasó, pero lo que permite que este monumento también entró en la limpieza de monumentos nacionales y se van a encontrar con un monumento como casi nuevo, algo muy bonito para ver. Muy bien. Bueno, Jesús, rápidamente contanos qué estás haciendo artísticamente. Bueno, cómo marchan tus días por allí, por París. Bueno, artísticamente estoy ahora en un proyecto personal que tiene que ver justamente con la violencia infantil y con el abuso infantil. Hasta hay muchas asociaciones que están también manejando este tema ahora y estamos en un proyecto artístico para defender y proteger a los niños que han sufrido algún tipo de violencia o de abuso infantil. Es algo que me toca muy, muy, muy de cerca. Y que me apasiona y que, bueno, estamos trabajando profundamente en este lindo proyecto. Muy bien. Bueno, muy comprometido. Bueno, muy interés siempre activo, Jesús. Artísticamente. Así es, con una gran causa social. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un gran, gran abrazo. Seguramente seguiremos en contacto. Gracias por el tiempo que nos dedicaste. Muchas gracias a ustedes, amigos. Y bueno, espero hasta pronto. Que continúen teniendo una bella tarde. Buenísimo. Gracias. Un beso grandote. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Chau.